Gente de la lucha libre en Chile, gente del programa de Valle creen que los cabrones se pueden enfrentar a la prueba de verdad y no saben con qué se están metiendo somos los que estamos combinando la lucha libre en Chile fuimos, somos y seremos la maldita y única verdad así que acaba de llegar el chico, el programa de Valle se encuentra la lucha libre en Chile, la única verdad es una lucha libre en Chile, la única verdad y nos vamos a encargar de la lucha libre en Chile a su peor de socios, es el programa de Valle